Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Segura. En nombre de la ARL Sura les doy una cordial bienvenida a esta tercera conferencia del ciclo especializado de formación, trabajo, salud y estrés. En este momento se están conectando todas las personas invitadas a ver esta conferencia en vivo y en directo. Ya vamos más de 300 personas que se han conectado. Les damos una bienvenida muy especial. Recuerden que este ciclo de formación es realizado por la ARL Sura con la colaboración de PRAX, el Grupo de Investigación, Estrés y Salud de la Universidad de Los Andes y el Centro de Epidemiología Social. Este ciclo de formación tiene cuatro dejes temáticos, diez conferencias, nueve expertos de cuatro países y equivale a 14 horas de formación especializada. Tenemos la fortuna de compartirles algunos datos importantes antes de iniciar sobre cómo prepararnos para tener una muy buena experiencia durante el desarrollo de este evento. Por lo tanto, los invitamos a ver este video donde nos va a explicar cómo mantenernos muy bien durante todo el evento. Si bien el cuidado es una responsabilidad individual, tenemos algunas recomendaciones para garantizar tu bienestar mientras atiendes esta actividad. Ubícate en un espacio cómodo y dispuesto para atender sin interferencias esta transmisión en línea con una postura adecuada. Verifica que la silla que vas a utilizar sea estable y que su altura esté acorde con la mesa. Incluye en tu rutina las pausas activas y los ejercicios de estiramiento y relajación. Cuida tus ojos ubicando las pantallas de forma perpendicular a las fuentes de luz. Esperamos que estas recomendaciones sean útiles para ti. En Sura, cuidamos tu bienestar. Bienvenidos al ciclo especializado de formación, trabajo, salud y estrés realizado por ARN Sura con la colaboración de Prax, el Grupo de Investigación, Estrés y Salud de la Universidad de los Andes y el Centro de Epidemiología Social. Este ciclo de formación tiene cuatro ejes temáticos, diez conferencias, nueve expertos de cuatro países y equivale a quince horas de formación especializada. Tenemos la fortuna de contar con 1.586 participantes de 747 empresas de 114 actividades económicas y esperamos que con los conocimientos que ustedes van a adquirir el día de hoy y en el transcurso de todo el ciclo, se impacten positivamente las condiciones laborales de 626.388 trabajadores, que son los trabajadores equivalentes a las 747 empresas que nos acompañan el día de hoy. Recuerde que usted tiene la posibilidad de escuchar esta conferencia en el idioma original o con traducción simultánea al español. Para escucharlo en español, simplemente ir en la parte inferior, ahí va a encontrar la opción de interpretación o idioma, seleccione ahí el idioma español si usted quiere escuchar la traducción en simultáneo o si lo quiere escuchar en inglés, no hay ningún problema, puede seleccionar el idioma original inglés. Adicionalmente, recuerde que usted puede compartir sus redacciones, comentarios en general a través de la opción de, y en caso de que tenga alguna pregunta para el conferencista, por favor, realícelo exclusivamente a través de la sección de preguntas y respuestas. Esta sección va a ser monitoreada por mi colega, la doctora Viviola Gómez, quien va a estar recibiendo, analizando y procesando las diferentes preguntas en el transcurso de la conferencia, que haremos en la última parte a nuestro invitado del día de hoy. Recuerde que la asistencia va a ser tomada en cualquier momento del evento mediante un formulario que va a encontrar publicado en el chat, a quien asista a todo el ciclo se le entregará un certificado especial de participación y a quien participe en algunas conferencias un certificado por cada uno que serán enviados al correo electrónico de cada participante una semana después de haber finalizado la última conferencia. Adicionalmente, tenemos el sitio web de Memorias, un sitio completamente público, allí unas horas después de finalizado cada evento, va a poder ver, comentar y compartir las conferencias en la página de Memorias del ciclo de formación, y allí mismo, si no lo alcanza a hacer durante la conferencia, va a poder diligenciar la asistencia. No siendo más, le doy la bienvenida y la palabra a mi colega, la doctora Viviola Gómez, del Grupo de Investigación Estrés y Salud de la Universidad de Los Andes, quien fue quien construyó la propuesta pedagógica del ciclo de formación que estamos viendo el día de hoy, y quien va a presentar a nuestro invitado. Viviola, bienvenida. Buenos días a todos, gracias Sebastián. Voy a tomarme un par de minuticos antes de presentar a nuestro invitado de hoy, porque creo que es importante hacerles caer en cuenta de un poco de la lógica de la programación académica que preparamos para ustedes. Entonces, quiero un poco recordarles, a los que han venido participando en las sesiones anteriores, que dedicamos hasta ahora dos sesiones a revisar aquellas condiciones de trabajo que son las que la investigación ha demostrado que son de mayor relevancia a la hora de impactar en diferentes resultados o diferentes variables o diferentes consecuencias, tanto en las personas como en las organizaciones. Allí ustedes ya escucharon a dos de los investigadores más importantes a nivel mundial sobre, digamos, esas condiciones de trabajo. Y recuerden que nos han enfatizado en el exceso de demandas, en la falta de control, el exceso de esfuerzo que hacen las personas y la falta de reconocimiento o de recompensas en términos de dinero, recompensas o estabilidad laboral. También el doctor Karasek nos hizo caer en cuenta la importancia del apoyo social, tanto de colegas como de los supervisores. Esto es para que tengamos en cuenta que estamos como hablando de la parte, como de las causas, de las principales causas de problemas, o sea, los principales factores psicosociales de riesgo para la salud y para ciertas variables también de la organización. Vamos ahora a dedicar unas cuatro sesiones, si yo no recuerdo mal, a mirar un poco esas consecuencias, consecuencias de diferente índole para la salud mental y física de las personas que trabajan, consecuencias que a su vez tienen impacto en la organización y también vamos a dedicar una sesión especial a mirar consecuencias para la organización. Yo lo que quiero es hacerles caer en cuenta que vamos a estar enfatizándonos en las próximas semanas en las consecuencias o algunas de las consecuencias más importantes y al mirar esas consecuencias estamos mirando de qué manera se conectan con esos factores psicosociales que hemos estudiado hasta ahora. Allí tendremos la oportunidad de mirar también qué tipo de factores de riesgo individuales son importantes con respecto a diferentes resultados. Por ejemplo, puede ser el caso del género, puede ser el caso de la edad, puede ser el caso del estrato socioeconómico, es decir, variables individuales que pueden en combinación con condiciones psicosociales poner a la gente en mayor o menor riesgo. Sobre eso también estaremos incluyéndolos en estas sesiones. Lo importante será entender en qué consiste cada problema de salud, porque a veces, muchas veces, perdón, a veces o muchas veces no, pero lo que quiero decir es, muchas veces tenemos ideas acerca de un problema de salud que no son correctas, pues queremos entender en qué consiste el problema, cómo este problema se conecta con las condiciones psicosociales de riesgo, cómo podemos observarlo, medirlo, prevenirlo sobre todo. No haremos énfasis en estas sesiones en intervención o curación de estas condiciones de salud ni las condiciones para las organizaciones. Recuerden que luego de estas sesiones vamos a tener unas sesiones focadas especialmente justamente en evaluación, medición e intervención de todas las condiciones de salud o del cambio de las condiciones psicosociales de riesgo en el trabajo. Entonces quiero es como que tengan esta lógica clara para aclarar o para precisar las expectativas que ustedes puedan tener de cada una de las sesiones. Dicho esto, me place presentar a nuestro invitado de hoy que es el doctor Peter Schnoll. Peter es profesor emérito de medicina de la Universidad de California en Irvine. Su formación es de un médico y es epidemiólogo que ha estado estudiando durante más de 35 años cómo las condiciones laborales impactan el desarrollo de la hipertensión y de condiciones asociadas como la obesidad. ¿Cierto? El doctor Schnall es conocido en el mundo por saber y por entender muy bien cómo las condiciones laborales han ayudado al desarrollo de problemas de hipertensión y de otras condiciones asociadas. ¿Sí? Él tiene un grupo de investigación, un grupo de trabajo con el que compartimos porque me incluyo en ese grupo de trabajo con el doctor Ban Kiushoy y con Mark Neidopson a quien tendremos también en dos semanas acá. El doctor Arturo Juárez a quien tendremos la próxima semana. Paul Lanzbergis y Ellen Roskam son parte de este grupo. El doctor Peter además de eso ha fundado en el año 87 una organización sin ánimo de lucro que se llama el Center for Social Epidemiology, el Centro de Epidemiología Social, que está localizado en Los Ángeles y desde allí hace una serie de tareas de promoción, de prevención. De hecho, más adelante les vamos a compartir la información de una de las tareas que en este momento el doctor Schnorr está promoviendo que se llama la Healthy Work Campaign, una campaña para un trabajo saludable. Ustedes van a ver que allí pueden encontrar montones de recursos y de información por ahora en inglés que ustedes pueden utilizar para su propio trabajo. ya más adelante tendremos la oportunidad de darles detalles, pero en el chat vamos a compartir en algún momento el enlace para esa página para aquellos que quieran empezar a explorarla. No siendo más, pues los dejo con el profesor Schnall. Peter. Buenos días a todos. Tú sabes que soy de los ángeles. Me gustaría presentar hoy en español, pero este aún no es posible ya. ¿Por qué? Porque soy un estudiante que está aprendiendo español. Es un placer hablar hoy con ustedes sobre la hipertensión y la obesidad. Pero en inglés. Let's begin. Ok. Next. Today quiero hablar con ustedes sobre la epidemia de enfermedad cardiovascular en el mundo. Vamos a hablar sobre la hipertensión. Vamos a hablar sobre la obesidad. Vamos a hablar sobre el rol del trabajo en el desarrollo de estos dos resultados de salud. Y si el tiempo nos lo permite, voy a decirles un par de palabras sobre el rol de los estresores laborales, los resultados como hipertensión y obesidad y la epidemia de COVID-19 de la que estamos sufriendo hoy en día. Siguiente. Bueno, la enfermedad cardiovascular, como la mayoría de ustedes saben, es la causa número uno de muertes alrededor del mundo. El año pasado en Estados Unidos, 840,000 personas murieron de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en casi todos los países del mundo. Causó billones de dólares en Estados Unidos. tratan las enfermedades cardiovasculares y los costos continúan creciendo. Entre los factores que contribuyen a esta enfermedad encuentran la hipertensión y la obesidad. casi 50% de todos los adultos son de Estados Unidos sufren de presión sanguínea alta y 30 a 40% de los adultos sufren de obesidad. Y todos estos cambios están ocurriendo en trabajo que están cambiando y algunos de estos cambios requieren actividad física para contribuir a la obesidad y a la alta presión sanguínea porque la obesidad es un factor de riesgo para la hipertensión y la gente si pesa más su presión sanguínea va a incrementar también. Ahora vamos a enfocarnos en la hipertensión. La elevación de la tensión sanguínea es el principal contribuidor a la enfermedad cardiovascular alrededor del mundo y la mitad de todos los infartos cardíacos están asociados con alta tensión. En China por ejemplo el 50% de todas las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con alta presión sanguínea. La presión sanguínea continúa incrementando desde una edad muy temprana hasta la edad avanzada de modo que en Estados Unidos para el momento en el que tenemos 75 años tenemos una probabilidad entre el 70 y el 80% de tener hipertensión. Prácticamente todos los adultos mayores en Estados Unidos tienen alta presión sanguínea. y esta prevalencia continúa incrementando en la sociedad moderna. Cada año sin importar en qué grupo se encuentren si son blancos, negros, mujer, hombre, la prevalencia de alta presión sanguínea está incrementando. y esto es verdad en todo el mundo. En Brasil, más de un tercio de todos los adultos tienen alta presión sanguínea. En Colombia, 70% de los adultos mayores de 60 años tienen alta presión sanguínea. 7 de cada 10 personas y ese número continúa creciendo a medida que envejecemos. En India, hace 70 años, 1 o 2% de la población tenía alta presión sanguínea. hace 3 años pasó al 30% de la población. En China, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no existía la hipertensión. Hoy en día, más del 25% de los adultos tienen hipertensión en China. Recuerden que China pasó de ser una nación agrícola a una nación industrial. Las personas migraron desde las fincas hacia las ciudades, pasaron de ser agricultores a ser trabajadores industriales y al hacer eso, la cantidad de personas con alta presión sanguínea incrementó dramáticamente. Podemos ver el mismo patrón en casi todos los países que atraviesan por el proceso de industrialización. Aquí están las prevalencias de la hipertensión y los incrementos a lo largo de las últimas décadas y podemos ver que los países en desarrollo están mostrando un incremento más rápido de la hipertensión que los países industrializados. ¿Por qué? Porque los países industrializados ya tenían altas prevalencias y los países en desarrollo a medida que se industrializan empiezan a incrementar esos números. la enfermedad cardiovascular y la hipertensión son epidemias de origen histórico muy recientes con enfermedades de los últimos 100 o 200 años. ¿Cómo sabemos esto? Podemos estudiar las culturas las sociedades en cada etapa de desarrollo económico esto es un trabajo antropológico antropológico la diferencia de las culturas y los estudios transculturales nos muestran de cuáles son los factores asociados con la alta presión sanguínea los estudios de Engel Walter por ejemplo de los estudios de Waldron un profesor de antropología en la Universidad de Pensilvania y los colegas de diferentes organizaciones patronos o ciudades industrializadas versus agrícolas versus tradicionales versus pastorales en que las personas pastorean a los animales para subsistir o de recolectores y cazadores personas que no tienen ninguna sociedad industrializada y la comparación muestra que entre más industrializada sea una sociedad mayor es la prevalencia de alta presión sanguínea los recolectores y cazadores los pastoreos la agricultura tradicional sus presiones sanguíneas son bajas esta gráfica nos muestra que la presión sanguínea máxima para personas entre los recolectores o los pastorales es de menos de 120 es histórica mientras que el promedio en un país como los Estados Unidos para personas entre los 50 y los 60 está más cerca a los 140 de presión sistólica entonces esta diferencia en presión sanguínea es entre 20 y 30 mililitros de presión sanguínea ese es un cambio que ha ocurrido históricamente en los últimos 100 años cambios en la presión sanguínea son paralelos a las transformaciones del trabajo pasamos de ser una sociedad humana que era principalmente agrícola con trabajo autónomo basado en artesanías recuerden que nuestros ancestros hacían las herramientas que necesitaban las construían mientras que hoy todo está basado en máquinas incluyendo el uso de computadores y muchos de nosotros trabajamos en líneas de ensamblaje que están asociadas con la producción masiva este tipo de trabajo en una línea de traducción asociado con altas demandas y poco control o autonomía es lo que llamamos tensión laboral ustedes tuvieron la fortuna de escuchar al doctor Robert Karasek hablar la semana pasada él desarrolló el modelo de demanda control y la hipótesis de la atención laboral y del trabajo que es alto en demandas y bajo en control y su asociación con diferentes resultados para la salud en especial la enfermedad cardiovascular aunque la hipertensión la enfermedad cardiovascular no son las únicas enfermedades que estresores laborales impulsan hoy las largas horas de trabajo más de 40 horas de trabajo a la semana en la forma de demanda es una forma exacerbada de demanda y esto contribuye significativamente a las enfermedades cardiovasculares la organización mundial de la salud la semana pasada publicó un estudio que demuestra que casi un millón de personas mueren al año que trabajan más de 50 años más de 50 horas a la semana y este es un factor de riesgo muy poderoso para la hipertensión y las enfermedades cardíacas tenemos que fumar obesidad hipertensión y diabetes están asociadas con la sociedad y estas enfermedades han surgido durante la urbanización y la industrialización tenemos más máquinas menos trabajo físico más conducta sedentaria y todos estos resultados en términos de la organización del trabajo se reflejan en la manera en la que nuestras economías funcionan hoy en día tenemos libre comercio tenemos desregulaciones privatización de los servicios públicos menos gasto gubernamental en salud educación y seguridad social estos son los cambios fundamentales de nuestra sociedad moderna y están relacionados con la naturaleza cambiante del trabajo que a su vez está relacionado con el incremento en los expresores en los individuos que llevan obesidad diabetes etcétera muchas de las enfermedades que hemos encontrado que caracterizan nuestra vida en nuestra sociedad moderna son enfermedades de origen histórico reciente y están relacionadas en la manera con la manera en la que el trabajo y nuestra sociedad están organizados esto nos recuerda la diferencia entre nuestra sociedad moderna y la relevancia en el mundo real este es un libro de Robert Sapolsky él es un biólogo y antropólogo muy famoso estadounidense que ha estudiado la conducta animal y los resultados físicos para la salud de los animales y él nos recuerda que las cebras no solo no les dan úlceras sino que no tienen alta presión sanguínea tampoco porque las cebras son tan diferentes a los humanos porque los humanos tienen alta tensión pero las cebras no bueno pensemos en la manera que viven las cebras caminan por los planícies se la pasan juntos amigos otras cebras comen pasto juegan sí es verdad que hay leones y de vez en cuando los leones llegan y las asustan y ellas corren como locas la mayoría se escapan ocasionalmente una cebra queda atrapada por el león y allí termina su vida pero el resto de las cebras regresan a lo que estaban haciendo antes en otras palabras sí es el león las estresa significativamente pero solo por unos minutos y solo ocurre ocasionalmente no todos los días mientras que nosotros los seres humanos trabajamos en oficinas negocios fábricas en las que todos los días tenemos demandas que tenemos que abordar puede que tengamos control o no sobre estos eventos y las consecuencias de esas diferencias entre nuestros antepasados recolectores y cazadores y los animales que viven en las planicias es que hoy en día estamos estresados continuamente todo el día hora tras hora tratando de cumplir con las demandas de una organización jerárquica en un negocio principalmente que quiere que trabajemos más y produzcamos más todos los días les voy a dar un ejemplo de una ocupación de los conductores profesionales hemos estudiado a los conductores durante muchos años aquí esta es una ocupación que tiene obesidad alta presencia al línea enfermedades cardiovasculares muchos problemas de salud sabemos por estudios de la presión sanguínea que cuando un conductor de bus por ejemplo sube las escaleras del bus y se monta en la silla del conductor su presión sanguínea sube 10 mililitros de mercurio desde pasar del andén a sentarse detrás del timón y cuando manejan el riesgo de los accidentes los pasajeros puede que estén estresados o no su presión también se eleva muchos estudios demuestran que estos cambios en las reacciones cardiovasculares cuando empecé mi carrera de investigación hace casi 40 años trabajando con el doctor Robert Karasek en el proyecto de Job Heart en la Universidad de Colombia desarrollé la hipótesis de que quizás la razón por la que la hipertensión estaba desarrollando en números tan grandes en nuestra sociedad es que las personas estaban ingresando a trabajos que tenían alta tensión altas demandas y bajo control y esto cambiaba su presión sanguínea pero la presión sanguínea que cambiaba no es la presión de oficina que muchos de ustedes han experimentado cuando van a que los revise el doctor no estamos hablando de que es su presión sanguínea en la oficina del doctor estamos hablando del impacto en el sistema cardiovascular la medición de la presión sanguínea en la oficina del doctor es una cosa muy efímera uno puede ir una vez al año quizás en esos segundos esa presión sanguínea no puede representar lo que ocurre a su presión sanguínea mientras trabajan todo el día queremos saber cuál es su presión sanguínea cuando trabajan estudiar la presión sanguínea para estudiarla necesitamos el concepto y necesitamos un resultado que es la presión sanguínea que se mide y refleja cuál es la presión sanguínea consistente y esto requiere esta es la hipótesis de atención laboral les voy a recordar para que sigamos la discusión en los últimos minutos recuerden que el doctor Karanza dijo altas demandas bajo control la atitud de decisión el cuadro azul de la parte de abajo esto es un factor de riesgo si tenemos un trabajo que es demandante pero uno no tiene control adecuado no tenemos controlar la manera en la que se hace el trabajo ni a qué hora se hace el trabajo cuando tenemos esta combinación él presentó como hipótesis en los ochentas que esto iba a llevar a enfermedades cardiovasculares y mi investigación era si lleva a enfermedades cardiovasculares pero la manera en la que lo hace es al elevar su presión sanguínea y causando obesidad y esa alta tensión y la obesidad son lo que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares y a los infartos y a los infartos cardíacos si quieren saber cuál es su presión sanguínea en el trabajo no la podemos medir en la oficina del doctor tenemos que medirla en el trabajo y para hacer esto necesitamos un desarrollo científico que se presentó a comienzos de los ochentas en el trabajo del doctor Thomas Bickering que fue mi mentor en Cornell y con el que trabajé en este proyecto pueden ver aquí el dibujo este medidor que está alrededor del brazo y un pequeño dispositivo en la cadera que contiene una bomba de aire y un chip de computador de modo que infla el medidor del almo y lo desinfla para medir la presión sanguínea y este diapositivo puede almacenar los resultados de las mediciones porque hay un micrófono que escucha su presión sanguínea entonces se mide la presión sanguínea cada 15 minutos o media hora lo que uno le ponga y así recolectamos la presión sanguínea cada 20 minutos durante 24 horas mientras uno trabaja está en la casa está en el tráfico o está en su momento de ocio podemos retroceder una diapositiva por favor una más bien entonces este es el estudio de Nueva York de presión sanguínea en lugar de trabajo su objetivo principal era encontrar cuál era la relación entre la atención laboral que en los 80 era un concepto muy nuevo que nunca se había estudiado en términos de presión sanguínea y hicimos esto en el centro médico de Cornell en Nueva York con varios hombres inicialmente varios centros de hombres para mirar qué nos decían sobre esas condiciones laborales y luego les pedíamos que midieran que usaran esos monitores de presión cardíaca durante 24 horas y así pudimos comparar la atención laboral con sus situaciones sanguíneas y ver cuál era la relación siguiente probablemente todos están teniendo la idea de por qué a mí me interesaba la presión sanguínea bueno quiero decirles por qué número uno obtenemos las presiones sanguíneas de la persona que tiene puesto el monitor ambulatorio a medida que vive su vida normal sus actividades normales cuando uno va a trabajar o cuando uno va al médico y cuando pasamos las cosas que están asociadas con el trabajo la vida real el transporte hacia el trabajo entonces esto lo llamamos una manera naturalista de medirlo estamos capturando los cambios reales en la presión sanguínea y estos dispositivos son precisos nos proporcionan muchas lecturas de modo que podemos computar promedios para quienes saben sobre estadísticas etcétera saben que recolectar muchas lecturas y hacer un promedio que nos produce un resultado más preciso que un par de lecturas si uno tiene información más confiable y validez más confiable uno va a tener resultados más fuertes entonces estos son algunos de los resultados interesantes han escrito muchos artículos sobre este estudio pueden encontrarlos si buscan mi apellido en google box o en google buscan nuestro nombre y allí van a aparecer los artículos los pueden descargar les vamos a dar unas referencias al final para estos estudios esta es una diapositiva muy importante de la primera onda estudiamos a las personas con una diferencia de tres años durante diez años entonces medimos la tensión laboral la presión y la tensión laboral cada tres años tres veces y estos son los resultados de la primera vez la primera vez que hicimos el estudio medimos sus demandas y su control calculamos si tenían tensión laboral o no y luego asociamos esto con su presión sanguínea ambulatoria lo que encontramos cuando se ponían el monitor en el trabajo y estos son los resultados la barra azul es la presión sistólica la amarilla es la diastólica y aquí podemos ver que durante el día su presión en el trabajo mientras dormimos ni en la casa está asociado con la tensión laboral de manera muy directa si nos reportaban en un cuestionario sobre su trabajo si nos decían que tenían altas demandas poco control sobre su trabajo su presión sanguínea era casi 8 milímetros 8 milímetros más alta y eso es un incremento muy muy grande solo por decirnos que su trabajo tenía altas demandas y bajo control siguiente diapositiva y estas son las consecuencias esta diapositiva está apareciendo bien entonces déjenme les explico por qué está enredada estos son los resultados longitudinales los resultados que siguieron a las personas desde el primer momento hasta el segundo momento de medición tenemos la tensión laboral y la presión sanguínea dos veces ya bebida se les preguntó en la segunda vez las demandas y sus control y se midió otra vez su presión sanguínea a los tres y luego estas barras nos dicen que encontramos con respecto a la tensión laboral y la presión sanguínea la barra naranja son las personas que nos dijeron que tenían tensión laboral en el primer momento y en el segundo momento también esas personas que tenían tensión laboral dos veces cada tres años sus presiones sanguíneas eran 12 mililitros más altas que las personas que no tenían tensión laboral y la exposición repetida a la tensión laboral estaba asociada con un incremento en la presión sanguínea de 12 mililitros y el otro grupo mostró los efectos intermedios de tener primero decir que si se tiene alta tensión laboral y después decir que no podemos ver que si se dice si la primera vez y no la segunda vez la presión sanguínea todavía va a estar un poquito elevada pero no tanto como si se tiene tensión laboral en las dos mediciones miremos esto las personas que tenían 140 de presión sistólica y eso es anormal las personas que nunca estuvieron expuestas tenían 128 eso es lo normal entonces en general durante la última década y ha habido más estudios desde entonces pero pudimos revisar 34 estudios en 2013 después de décadas de esta investigación algunos fueron estudios longitudinales como el que les describí en el centro médico de Cornell pero otros fueron seccionales en uno miramos un punto en el tiempo o a veces mirábamos múltiples veces en el tiempo lo que encontramos en promedio para todos estos estudios fue que la presión sanguínea en el trabajo y en el hogar era entre 4 3 y 4 mililitros más alta y durante el sueño 5 mililitros más alta para los hombres las mujeres mostraron un efecto un poquito menor los hombres efectos mayores sin embargo los tres grupos con la presión sistólica en el trabajo con 3 4 incrementos mililitros de incremento esto es un resumen de desequilibrio esfuerzo o descompensa y del modelo de demanda control ya hablamos hace dos semanas la explicación sobre el desequilibrio esfuerzo recompensa estos son dos modelos muy importantes nos podemos preguntar por qué en el estudio de Estados de Nueva York que les acabo de mencionar por qué no tuvimos en cuenta el desequilibrio esfuerzo recompensa bueno porque el doctor Johannes solo desarrolló esta hipótesis 10 años después de que yo ya había hecho ese estudio la única hipótesis en el 83 84 era la detención laboral bueno desde entonces ha habido muchos estudios sobre los dos modelos y la gran mayoría de estos estudios muestran un efecto positivo entre estos peligros psicosociales laborales y la presión laboral y la tensión sanguínea estos hallazgos son más significativos para los hombres que para las mujeres y este es un tema diferente a ver que no voy a hablar en esta charla pero puedo responderles preguntas en el futuro recuerden que yo soy epidemiólogo me interesan los patrones de la enfermedad por diferentes causas y el trabajo la organización del trabajo la ocupación el estatus socioeconómico el género son categorías importantes queremos saber si las mujeres y los hombres tienen condiciones diferentes y si los trabajos son diferentes en términos del impacto en la hipertensión entonces aquí tenemos un resultado de nuestro estudio de Nueva York del que estábamos hablando miremos a la izquierda las primeras tres barras azul amarilla y verde y traten de imaginar que lo que dice arriba es un poquito más corrido hacia la izquierda el trabajo no manual es el azul el trabajo de oficina es el amarillo y el trabajo manual es el verde lo que nosotros nos estamos dando es que los trabajadores manuales que reportan estar expuestos a la atención laboral en este estudio tenían una presión sanguínea mucho más alta que las personas que tenían trabajos de oficina que no hacen trabajo manual los tres grupos la tienen elevada pero las personas que hacen trabajo manual tienen el incremento más alto en la presión sanguínea ¿por qué? probablemente porque tienen trabajos que son más demandantes y tienen menos control que las personas que tienen trabajos de oficina de cuello que no son manuales porque sabemos que la línea de producción y trabajo de cuello azul el trabajo manual es mucho más demandante está más sistematizado se tiene menos control su tensión laboral de hecho es mayor que la tensión laboral que experimenta a un trabajador de oficina nuestros trabajadores manuales tienen mayores demandas y menos control que los trabajadores no manuales de cuello blanco de modo que esto es consistente también con nuestras ideas sobre qué es un expresor laboral en términos de tensión laboral vamos a hablar de algo muy interesante un acto muy interesante que surgió de esta investigación que fue una sorpresa aprendimos que estar expuesto a un expresor laboral como la tensión laboral o el desequilibrio es por su recompensa y por cierto ahora hay entre 10 y 12 expresores laborales muy importantes que sabemos que contribuyen a la enfermedad cardiovascular la obesidad la enfermedad mental ansiedad agotamiento y depresión todas están relacionadas con los expresores laborales los expresores laborales desempeñan un papel en todos estos resultados de salud lo primero que aprendimos de toda esta investigación fue que el estrés laboral lleva a un riesgo incrementado de obesidad hipertensión y ataques cardíacos infartos en segundo lugar si uno tiene estos estresores laborales y uno tiene un infarto y uno regresa a ese trabajo que tenga los mismos estresores uno va a ser más probable que tenga un segundo infarto entonces una de las cosas que tiene que ocurrir en términos de prevención es que si alguien tuvo un infarto antes de que lleguen a trabajar tenemos que evaluar cuál es su entorno laboral tipo social porque si regresan al mismo trabajo que tenían antes que es un trabajo con alta tensión laboral o desequilibrio entre esfuerzo y recompensa van a tener un segundo infarto también sabemos que la hipertensión no necesariamente es una enfermedad crónica puede mejorarse y por eso es que a veces las personas reciben un tratamiento porque no los no reciben tratamiento porque no los monitorean adecuadamente y ahora hay un problema pandémico que llamamos la hipertensión oculta entonces sabemos que cuando medimos la presión sanguínea ambulatoria de las personas con el monitor la presión sanguínea promedio de personas que tienen alta tensión de trabajo o que trabajan muchas horas porque todo eso tiene efectos acumulativos pero solo la tensión laboral incrementa la presión sanguínea en 5 mililitros pero como sabemos esto sabemos esto por medir su presión con un monitor ambulatorio no sabemos esto porque se va al médico una vez al año y le toman la tensión una vez esa presión sanguínea es un evento de una vez que puede o no reflejar lo que pasa en la vida laboral o en el resto de la vida pero la manera en la que diagnosticamos la hipertensión en la sociedad moderna es usando estas mediciones de una sola vez ¿cuál es el problema de esto? ¿por qué no podemos usar estas mediciones de una vez? porque no reflejan lo que nos está ocurriendo durante nuestra vida laboral ni en la casa ni durante otras actividades ahora les voy a presentar una serie de diapositivas que nos muestran cómo el monitoreo ambulatorio ha remoldeado la manera en la que pensamos sobre qué es en realidad la hipertensión y cómo se causa si vamos a la oficina de un médico quien mide su presión o ella mide su presión sanguínea y encuentran que está alta les van a decir que tienen hipertensión si ustedes hacen esto tres veces consecutivas durante múltiples visitas nadie le deberían diagnosticar hipertensión con una sola lectura probablemente todos han ido al médico y les han tomado la presión y la tenían alta pero luego uno va a la siguiente vez y el médico le dice no tranquilos están bien no tienen nada era un momento que estaban angustiados por estar en el médico o estaban estresados en ese momento por algún motivo pero si uno va a la oficina del médico y le dicen a uno que no tiene alta hipertensión y luego uno se pone un monitor ambulatorio y resulta que el monitor ambulatorio no muestra que ustedes tengan alta presión sanguínea y esto ocurre como les voy a mostrar el 25% de las veces uno puede ir al médico tres veces que le digan que tiene alta presión sanguínea y luego ponerse un monitor y tener una presión sanguínea completamente normal ¿cómo es posible esto? porque cuando vamos a una oficina del médico nos preocupa que va a encontrar el médico y que nos va a decir entonces estamos ansiosos y nuestra presión sube en la oficina del médico ¿cómo tener un león que nos va a querer comer en la salva en las planicias? las visitas al médico son estresantes y pueden producir elevaciones momentáneas de la presión sanguínea si uno va al médico y está normal la presión sanguínea luego uno se pone un monitor ambulatorio y también está normal pues eso es una pensión verdaderamente normal uno tiene buena presión sanguínea uno va al médico y está elevada la presión y luego va a trabajar y también está elevada la presión sanguínea entonces uno tiene una presión elevada constante y esto se llama hipertensión sostenida y luego el punto de esta diapositiva es bueno en lo que a mí me respecta como clínico y no como epidemiólogo es ¿qué pasa si uno va al médico y él dice su presión sanguínea está normal pero uno se pone un monitor ambulatorio y resulta que es bastante alta y eso ocurre casi el 30 20% de las veces en otras palabras uno puede ir al médico y le pueden decir ustedes están perfectos pero luego cuando se ponen un monitor ambulatorio resulta que no es tan bien esto lo llamamos hipertensión oculta entonces bueno esta diapositiva tampoco cuadran los números pero quiero decirles yo quiero que sepan que lo común que es el problema de la hipertensión oculta miremos las dos líneas una dice presión sistólica lo siento pero todos deberían saber la presión diastólica y sistólica si vamos a la clínica y su presión diastólica es menor de 85 pueden ocurrir dos cosas cuando uno se pone el monitor ambulatorio y la presión está elevada ambulatoriamente entonces tenemos lo que se llama hipertensión oculta uno la tiene normal en la piscina del médico pero la tiene elevada en el trabajo y uno va al médico y la presión está normal y luego uno va a trabajar y está normal estos 139 personas de este estudio entonces podemos decir bien tienen una presión sanguínea normal entonces cuál es el problema aquí el problema es que el 20% de las veces cuando vamos a la oficina del médico y el médico dice están bien no estás bien en realidad tienes hipertensión si uno se pusiera un monitor ambulatorio saldría que tiene hipertensión y lo mismo ocurre al contrario cuando el médico les dice que su presión está alta en la oficina del médico la parte de arriba mayor a 85 podemos ver que es 55 personas de las 79 que tenían una presión elevada bien uno es consistente tiene alta presión sanguínea en el médico y durante todo el día también entonces tiene ambas podemos decir ok en realidad tiene hipertensión pero qué pasa con las personas que resulta que van al médico la tienen elevada pero cuando se pone en el monitor ambulatorio 24 personas de 74 personas no tenían una presión elevada ambulatoria entonces esas personas tienen lo que llamamos hipertensión de batas blancas y los están diagnosticando excesivamente los están tratando innecesariamente entonces tenemos dos grupos diferentes de personas que están siendo mal diagnosticados con hipertensión porque su presión ambulatoria no se está teniendo en cuenta esta discrepancia entre la presión en la oficina del médico y la ambulatoria es así de importante en realidad importa si la presión sanguínea se la da en el trabajo y el doctor el médico no se da cuenta pues la respuesta es sí claro es muy importante miremos esta gráfica estas flechas para la presión ambulatoria y la presión en la clínica y si tenemos hipertensión oculta uno es más probable que vaya a tener una presión ambulatoria elevada y clínica también probablemente uno va a tener un taponamiento en las arterias coronales cuando se hace un escáner y si miramos la parte de abajo podemos ver que es más probable que uno tenga una masa ventricular mayor izquierda y eso es poco saludable esto quiere decir esta evidencia es muy sustancial que la hipertensión oculta es un problema muy muy importante entonces todas las personas que están viviendo sus vidas tranquilamente creyendo que tienen presión normal porque su médico les dijo que por una medición que todo estaba bien pues en realidad uno no puede estar seguro de que lo hayan diagnosticado bien siguiente siguiente bien entonces no va a ser sorprendente que la atención laboral un peligro de el lugar de trabajo también esté relacionada con la hipertensión esto es lo que les mostramos acá si ustedes tienen un trabajo con altas demandas y poco control probablemente puede que los diagnostiquen mal en términos de la hipertensión es más probable que tienen ahora si tienen una tensión laboral sostenida uno es cinco o seis veces más propenso a que lo diagnostiquen mal con respecto a la presión ambulatoria la atención laboral es un factor muy importante para prevenir para predecir cómo va a ser su hipertensión siguiente por favor veo que se me está acabando el tiempo entonces queremos usar ese monitoreo ambulatorio pues mejor usarlo quiero hablar un poquito sobre la obesidad antes de que se me acabe el tiempo entonces siguiente diapositiva después de estudiar la presión ambulatoria la hipertensión ambulatoria durante muchos años como sabíamos que la obesidad era un factor de riesgo para la hipertensión empezamos a incluir la obesidad en los estudios y esta es una diapositiva que nos muestra la obesidad en diferentes países alrededor del mundo Estados Unidos es el peor y esta es la prevalencia y el patrón de obesidad a lo largo del país cada 10 años y cuando se pasa de azul a rojo estamos tratando de comunicar que la cantidad de personas con obesidad está fugiendo en Estados Unidos aquí tenemos los resultados más recientos todos estos estados rojos que tienen rojo nos muestran entre 30 y 35% de prevalencia de obesidad recuerden que la obesidad no solamente es el sobrepeso la obesidad es cuando la medida de la cintura es mayor o un BMI de más de 30 no estamos hablando solamente de personas que son un poquito pesadas estamos hablando de personas que tienen un sobrepeso muy importante esto nos lleva a tener hipertensión infartos porque las personas son más obesas porque el trabajo está cambiando no somos tan activos en las sociedades industriales como lo éramos en sociedades anteriores más agrícolas o de cazadores y recolectores antes teníamos que estar activos todo el tiempo y era más que todo trabajo físico pero hoy en día en las líneas de producción por ejemplo en las fábricas en las que tenemos muchísimas tareas que están automatizadas y en los últimos 50 años cada vez hay menos trabajo físico hay más equipos y máquinas que nos ayudan a hacer las cosas hemos tenido un incremento del trabajo sedentario y este trabajo sedentario es el resultado de mejoras en la tecnología cambios en la organización laboral relaciones laborales menos sindicalización entonces hay menos oportunidad de que los trabajadores puedan opinar sobre la manera en la que se organiza su trabajo sigamos por favor entonces las condiciones laborales requieren menos gasto energético y por otro lado si son estresantes las personas comen de más tenemos un fenómeno de comer de más por culpa del estrés no sé si esto ocurre en Colombia pero en Estados Unidos sí ocurre vemos en Colombia la prevalencia de la obesidad está subiendo entonces sospecho que a medida que trabaja el trabajo también está cambiando los hábitos alimenticios entonces aquí podemos decir que la actividad física está asociada con la obesidad central tener una cintura muy grande y esto es evidencia de uno de los estudios que hemos hecho que de hecho hay una asociación entre el trabajo sedentario y la obesidad siguiente diapositiva siguiente entonces sobre la obesidad la evidencia que hemos acumulado en los últimos 10 años es que una menor actividad física demandas laborales bajas con respecto al trabajo físico ayudan a que haya más obesidad siguiente diapositiva aquí hay un estudio que hicimos en el que encontramos información autorreportada les preguntábamos a las personas si comían más cuando estaban estresadas y según sus respuestas nos decían sí si tienen alta presión laboral alta tensión laboral es más probable que sean obesos que si tienen otro tipo de trabajo siguiente diapositiva entonces con respecto a la obesidad muchas de la gran parte de la fuerza laboral está comiendo de más como manera de afrontar el estrés y esto también ha afectado nuestros hábitos alimenticios y así siguiente 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 hasta ahí este es un diagrama de cómo los estresores psicosociales laborales afectan los factores de riesgo que afectan la enfermedad cardíaca y vemos que ahora sabemos hay evidencia de que los estresores laborales llevan a fumar a menos ejercicio a uso de alcohol sabemos que la hipertensión la obesidad y el síndrome metabólico están asociados con el estrés igual que el agotamiento la depresión problemas para dormir la mayoría de las enfermedades crónicas de la sociedad moderna que son parte de nuestra vida que creemos que son cansadas por quien sabe qué son tienen una un componente laboral muy muy importante están relacionados con el trabajo bueno este es un mapa teórico de cómo se relaciona todo la referencia está aquí la vamos a poner en línea si quieren leerlo con calma y veo que tengo cuántos minutos me puedo pasar en el tiempo Sebastián dos tres cuatro minutos más no hay ningún problema bien gracias bien entonces por favor tenganme paciencia un par de conclusiones importantes que espero haber presentado suficientemente bien para que ustedes por lo menos las consideren como posiblemente ciertas número uno lo más importante estas enfermedades crónicas no son el resultado natural de envejecer uno no le da diabetes ni obesidad ni hipertensión ni enfermedad cardiovascular simplemente porque uno está más viejo hay muchas personas mayores que no tienen estas enfermedades lo que no tienen son trabajos estresantes eso es lo que no tienen porque si uno tiene un trabajo estresante va a desarrollar muchos de estos resultados más para la salud de hecho tenemos muchísima evidencia ahora de que la manera en la que organizamos nuestras sociedades digo nosotros aunque nosotros no queremos que estén organizadas de la manera en la que están pero la manera en la que está organizada nuestra sociedad la industrialización la urbanización resultan en estrés crónico estrés laboral y todo esto está mediado y moderando los factores que llevan a estas enfermedades con el resultado de la manera en la que hemos decidido vivir nuestras vidas en el siglo XXI y esto quiere decir que tratar estas enfermedades la hipertensión la enfermedad cardiovascular obesidad etcétera no va a evitar que la gente se enferme lo que tenemos que hacer es prevenir estas enfermedades cambiando las causas incluyendo en el caso de la hipertensión las condiciones laborales de las personas y no hacemos esto entonces la causa va a subir las personas se van a enfermar pueden morir o tener una enfermedad crónica tenemos que tener estrategias de prevención que vayan más allá del individuo a nivel de la sociedad para hablar sobre la manera en la que el trabajo se organiza necesitamos un trabajo saludable necesitamos trabajo que no tenga demasiadas demandas que proporcionen suficiente control donde los esfuerzos y las recompensas estén equilibrados en vez de desequilibrados esos estresores se pueden cambiar y para enfatizar todo esto en el contexto de la crisis que Colombia y Estados Unidos y otros países del mundo están enfrentando el COVID-19 impacta a aquellas personas que ya estaban estresadas laboralmente mucho más que a otras personas y parte de la razón por la que las personas jóvenes es porque no han tenido estrés crónico durante muchos años publicamos un artículo en el journal de medicina ocupacional hace tres semanas que demuestra que los trabajadores esenciales las personas que están haciendo los servicios críticos de nuestra sociedad para mantenerla funcionando los conductores de uso de las enfermeras los trabajadores de hospitalidad las empleadas domésticas esas personas son más propensas a estar expuestas al COVID-19 por su proximidad cercana con otras personas así que están más propensas a ser infectadas o contagiadas ese es un problema pero el problema más grande y la razón por la que todas las personas las personas mayores están sufriendo más es que casi todas las personas mayores en nuestra sociedad tienen lo que llamamos comorbilidades han escuchado probablemente mucho esto últimamente comorbilidad son enfermedades que están asociadas con el trabajo la obesidad la hipertensión la diabetes y uno tiene estos resultados de salud uno es mucho más propenso va a tener una respuesta grave al COVID-19 probablemente uno va a tener que terminar en el hospital o morir ¿por qué? ¿por qué son esos factores de riesgo tan importantes? porque todos comprometen su sistema inmune la alta presencia sanguínea y la obesidad son mecanismos en el cuerpo que tienen un deprimen en el sistema inmunológico entonces hay una gran relación entre la obesidad y la hipertensión y el COVID-19 y para evitar futuras epidemias que tengan el mismo efecto devastador en las personas mayores tenemos que reducir estas comorbilidades tenemos que evitar la alta presión sanguínea tenemos que evitar la obesidad estas son cosas que no se enfatizan en nuestra medicina moderna en nuestros programas de medicina por ejemplo bien voy a parar allí muchas gracias ¿tienen preguntas? seguro que hay preguntas muchas gracias a nuestro invitado el día de hoy hablar de este tema tan importante ahora vamos a darle la palabra a cada uno de ustedes para que escalemos las preguntas que puedan tener a el doctor Peter Viviola te doy la palabra ok Sebastián gracias si Peter aquí hay varias preguntas hay varias personas que han coincidido en comentar que el problema de la hipertensión se está observando incluso en personas jóvenes estudiantes de universidades o niños y por eso alguien dice ¿será que el problema ya existe antes de que las personas entren a sus actividades laborales? o si sería conveniente también generar programas preventivos desde los colegios y las universidades es decir yo lo que entiendo es que varias personas parece tener datos de que hay problemas de hipertensión y obesidad desde edades tempranas y aquí no están trabajando la pregunta es ¿qué puede estarlo causando y cómo esto puede empeorar cuando empiezan a trabajar? si yo entiendo bien las preguntas ¿me escuchan bien? Laura Sebastián el problema con la obesidad de las personas jóvenes es que es una muy buena pregunta y pareciera superficialmente contradecir la idea de que las condiciones laborales son causa de la hipertensión por supuesto no quise decir que el trabajo es la única causa de la obesidad o la alta tensión sanguínea no pero si es muy importante este factor pero también existen otros factores literalmente con la obesidad pues comer de más a cualquier edad va a llevar a alta presión sanguínea también entonces si entiendo la pregunta viene ¿dónde empezamos en términos de prevención? por supuesto en Estados Unidos hace 10 años como era tan costoso dar ejercicio físico a los niños todos los colegios eliminaron los programas de ejercicio físico como parte de su currículo y por supuesto entonces lo que ocurre es que el peso ha subido en los niños más de lo que había hecho en las décadas anteriores los niños son menos activos físicamente entonces la actividad física es una parte importante de la obesidad y la prevención debe empezar con un plan sobre bueno cómo mantenemos a las personas activas físicamente lo que diría sobre la obesidad porque hemos visto el mismo problema con la alta presión sanguina hay muchos adolescentes con alta presión sanguina y obesidad entonces ¿por qué se vuelven obesos los adolescentes? bueno una razón es que tienen sobrepeso pero la otra razón es que quizás comparten un entorno con sus padres que sea estresante bien la idea es una idea común sobre qué causa la hipertensión en la investigación que yo mismo y otros que hemos hecho y que hemos tratado de contradecir en los últimos años es que la hipertensión es una enfermedad genética o que la obesidad es una enfermedad genética creemos que eso está muy lejos de ser cierto las familias la gente no hereda hipertensión un grupo de personas automáticamente recibe hipertensión automáticamente ¿cómo sabemos esto? bueno en primer lugar porque muchas muchas personas no tienen estos factores de riesgo muchos sí pero muchos no entonces no solamente está determinado genéticamente no es algo que sea una consecuencia automática de la conducta humana entonces necesitamos ambientes más saludables para los niños y para los adultos esa es mi respuesta alguien refiriéndose a los niños dice que se podría reducir la presión arterial en estas poblaciones si se trabajara con su tolerancia a la frustración porque considera que la baja tolerancia a la frustración podría aumentar la presión arterial y probablemente no sean solamente muchas demandas y bajo control bueno esa es una buena pregunta creo que la respuesta es no la frustración causa alta presión ¿por qué? creo que los factores psicológicos sean particularmente importantes para la hipertensión hicimos un artículo muy importante publicado en el 99 fue hace mucho tiempo con Richard Friedman él fue el primer autor yo era el segundo o tercer autor en nuestro estudio de Nueva York le dimos docenas y docenas y docenas tantos atributos psicológicos como pudimos encontrar en la literatura todos los incluimos en nuestro estudio el cuestionario de Seligman del de Rosemann todos los cuestionarios que existían los incluimos y adivinen que encontramos cuando correlacionamos las presiones psicológicas con la presión sanguínea ambulatoria ninguna de las variables estaba correlacionada con la presión arterial de la gente ni una sola no creo que haya evidencia sustancial de que las características psicológicas o las características tengan un papel importante en la presión sanguínea creo que es una enfermedad ambiental la evidencia es consistente de que los problemas psicosociales del trabajo del lugar de trabajo y del ambiente social no solo en el trabajo sino también en donde uno vive porque sabemos que hay una gran patrón patrón socioecológico de la enfermedad cardiovascular las personas pobres tienen más hipertensión estas comunidades pobres sufren más estresores es más peligroso uno no puede caminar por la calle si uno es mujer por ejemplo no es seguro tiene una consecuencia entonces si uno pasa muchas horas así viviendo en estas condiciones ok Peter aquí hay varias preguntas relacionadas con la forma de medir o de relacionarse en las empresas con la tensión arterial son muchas espero que el tiempo nos alcance porque hay unas preguntas súper importantes una persona pregunta si usted considera que las empresas deben tomar la presión a sus empleados por lo menos dos veces a la semana no no creo que sea necesario medirse las dos veces a la semana sí creo que uno debe tener una buena línea base de cuál es la presión sanguínea de la gente cuando viene a trabajar creo que hay que hacer más que una sola medición sería genial si pudiéramos tener presión ambulatoria con el dispositivo monitor que les mostré pero tenemos estos dispositivos que uno puede usar en la muñeca probablemente los han visto uno se lo pone en la muñeca y eso les toma la presión en el trabajo o en la casa deberíamos tomar algunos de estos y sacar un promedio y tener esto como línea base y luego de manera periódica regresar y mirar que la presión de la arterial la gente no esté subiendo porque cuando venimos a trabajar ojalá uno esté viniendo de un ambiente que es más tranquilo y no te está causando la alta tensión sanguínea lo que uno quiere saber es si es el trabajo el que la está causando esto quiere decir que hay que medirlo en el trabajo de manera periódica quizás una vez cada tres meses pero también queremos medir sus peligros psicosociales hay encuestas Sebastián figura nuestro colega de este proyecto ellos no porcionan encuestas que nos pueden ayudar a evaluar si se tienen estos estresores laborales o no es importante recolectarlos de manera regular quizás una vez al año sea suficiente porque la presión sanguínea de la gente no sube dramáticamente 10, 20, 30 mililitros en un par de días o semanas se demora requiere una exposición crónica para que se produzcan pero hay otras cosas que uno puede medir también el peso por ejemplo si el peso empieza a subir de manera regular pues hay que preocuparse sobre por qué estás subiendo de peso es un factor del trabajo estar estresado entonces hay cosas que uno puede recolectar que son una convertencia afortunadamente para la mayoría de nosotros se demora meses y años para que estas cosas tengan un impacto significativo sobre nuestra salud no tenemos que preocuparnos de que un día ok, tengo un trabajo estresante que nos va a causar un cambio significativo en la hipertensión o en la obesidad quizás tome años pero tenemos que hacerlo pregunta si una persona presenta obesidad y diabetes si la empresa debe reducir las actividades que se le asignan entiendo las demandas para evitar posibles infartos por acumulación de trabajo que le genere estrés bien cualquier persona que tenga obesidad y diabetes tiene un riesgo incrementado de infartos quisiera saber si también tienen alta presión sanguínea probablemente se incumben en la profesión médica que se evalúe el estatus de salud de sus trabajadores sería muy bueno si tomaran la historia psicosocial laboral y vean si esta persona ha experimentado estresores psicosociales porque si tienen estos resultados entonces quizás sea mejor mirar si tienen los estresores y si tienen los estresores hay que pensar en algún otro trabajo para esta persona quizás hay otro trabajo que puedan hacer o quizás hay cosas que puedan hacer para que el trabajo actual sea un poco mejor quizás puedan sentarse y negociar algunos cambios en el trabajo o quizás la compañía va a aprender que evalúan a todos sus trabajadores que muchos de sus trabajadores se están enfermando por las condiciones laborales que tiene que ser importante para la empresa por muchas razones primero por supuesto uno no quiere enfermar al tiempo laboral pero si tienen una enfermedad que se compren más de salud médica si tienen infartos o cualquier cosa eso es algo que la compañía tiene que asumir y es algo que la compañía podría evitar si uno tiene trabajadores más saludables que cuestan menos dinero si uno simplemente presta atención a sus condiciones de trabajo psicosociales ok hay muchas preguntas espero poder alcanzar una pregunta es en esta nueva era donde estamos donde todas las actividades son muy rutinarias como el ejemplo del conductor ¿cómo podemos lograr reducir la hipertensión? si ya desde el primer momento en que se está ejecutando la actividad aumenta su presión arterial ok los conductores son un buen ejemplo hipertensión en los conductores no es una inevitabilidad de trabajar son las condiciones laborales que son asociadas las personas que manejan buses en áreas rurales por fuera de las áreas urbanas no tienen hipertensión les dije un poco mala información les estaba mostrando lo que tenía que ver con conductores urbanos las personas en Colombia en Bogotá que manejan un bus con personas que corren y se atraviesan a los buses donde hay muchas personas tantas personas que se han subido en el bus y cada vez que alguien frena alguien se va a caer bueno o que uno acosan a los conductores o los tratan de robar eso es lo que pasa por lo menos en Estados Unidos con los buses con los conductores de buses las condiciones laborales son lo que determina la respuesta fisiológica de las personas de trabajo y las rutas tienen que diseñarse mejor y eso es posible porque este problema no existe en Dinamarca ni en Suecia tienen vías que están mejor diseñadas grupos de pasajeros que están mejor cuidados y se portan mejor y hacen más para responder a los problemas que tienen los conductores para realizar sus trabajos por ejemplo en Estados Unidos en nuestro estudio en Los Ángeles uno de los mayores problemas que tenían los conductores era que las personas se suben al bus y les roban los robaban y les encasaban no tienen ninguna protección de seguridad la gente se sube y dice hey no les voy a pagar o bebe su plata el conductor entonces ¿qué se supone que va a hacer el conductor? obviamente no tienen dinero con ellos pero ya ni siquiera usan dinero porque ya no quieren que los roben entonces ahora no tiene etiquetes y tarjetas pero igual los conductores de bus en San Francisco se ven atacados físicamente una vez al año por los pasajeros pues el trabajo es peligroso y los buses no necesariamente están bien diseñados la gente va muy rápido quizás los conductores tienen que cumplir con un cronograma y no puedan hay demasiadas personas en el bus hacen cosas peligrosas que están colgados por la puerta del bus bueno son cosas que estresan al conductor un ejemplo para todos que tú conoces es en Bogotá hemos medido la tensión arterial de los conductores y por ejemplo los conductores de Transmilenio tienen unas muchas mejores condiciones no tienen la misma hipertensión que tenían los conductores cuando manejaban en esos buses anteriores donde no había paradas establecidas donde tenían que además de conducir reclamar el dinero estar pendiente de que la gente le pagara etcétera etcétera si las condiciones de los conductores de Transmilenio no son las ideales pero son mucho mejores de las que eran antes y esto es un ejemplo de que las condiciones de trabajo pueden determinar la tensión arterial de los conductores en particular Jude Fisher que es una especialista en este tema en conductores estuvo en Bogotá un tiempo y nos comentaba como uno de los exámenes de admisión que hacen para los conductores es medir su tensión arterial para ser conductor uno no puede tener la tensión arterial elevada los contratan sin problemas de tensión arterial y sin embargo cinco años después la mayoría de los conductores tienen problemas de tensión arterial es decir después de trabajar como conductores después de cinco años su tensión arterial empieza a tener problemas lo cual muestra que las condiciones de trabajo contribuyeron de alguna manera a ello pero no quiero yo seguir en esto porque hay dos preguntas en particular que creo que son supremamente importantes que no puede contestar sino Peter en este tema Peter aquí una persona dice algunos profesionales médicos no recomiendan tener un programa de prevención supongo que riesgo cardiovascular porque es difícil tener mediciones reales y unos indicadores que son muy difíciles de manejar y también las posibilidades de cumplir con metas es difícil usted que recomendaría a las empresas la pregunta Peter parece que algunas empresas y algunos profesionales médicos de empresas creen que no vale la pena tener un programa de prevención de riesgo cardiovascular porque las mediciones no son confiables ¿qué crees tú que se podría hacer en ese caso? usar mediciones más confiables como los monitoreos ambulatorios tú tienes el monitor de muñeca que creo que no lo has mostrado tú lo querías mostrar hoy que es una cosa que muchas empresas pueden usar y son confiables sí estos ese es un problema estos no son tan confiables para cada medición como el monitor ambulatorio grande que se pone en el brazo ese es mejor los que se ponen en la muñeca son mejores que los otros solo cuando se toman múltiples lecturas cinco o diez lecturas con este dispositivo es mejor que una o dos lecturas en la oficina del médico entonces uno puede mejorar la variabilidad del riesgo si tomamos múltiples lecturas hoy en día tenemos muchísimos métodos para recolectar información fisiológica confiable de manera no costosa no costosa no necesitamos tener un equipo médico para medir la tensión ambulatoria de alguien entonces hemos escrito protocolos para simplemente probarlos con este dispositivo de muñeca y tener razonablemente bien los datos la razón para hacerlo es porque uno quiere que la fuerza laboral esté saludable y uno ahorra costos es una decisión de negocios así como una decisión personal también pide la última pregunta tal vez porque es compleja y por el tiempo pero aquí hay una pregunta que alguien dice cuando se observa esta problemática como consecuencia de condiciones globales como un asunto ligado al trabajo la alimentación hábitos de sueño entre otras no sería más apropiado generar políticas de salud pública de obligatorio cumplimiento por parte de todos estos actores y dejar de creer en la eficacia de los programas de estilo de vida saludables parciales y atomizados y esto se conecta con otra pregunta de alguien que dice que piensas de manejar esos problemas con meditación y yoga ok bueno bueno voy a responder la segunda pregunta primero la yoga el yoga y bueno la actividad física el ejercicio físico la relajación el yoga la meditación son benéficos y invito a la gente a que los usen para reducir tu estrés cuando puedan el gran problema con muchas de esas técnicas es que uno no las puede usar cuando está haciendo su trabajo el segundo en el que uno las necesitas cuando uno está estresado y sería bueno si las compañías proporcionaran tiempos de descanso para que la gente pueda hacer una actividad de reducción de estrés pero incluso si no se pueden hacer en el trabajo cuando uno está en medio del estrés creo que es benéfico hacerlos porque tienen un efecto calmante en el cuerpo y van a tener esos beneficios pero no van a reducir dramáticamente la tensión sanguínea alta de personas que la tienen alta por culpa del trabajo la van a mejorar un poquito pero no la van a eliminar la otra pregunta que tiene que ver con estándares mundiales antes de que podamos tener estándares mundiales tenemos que tener empresas que entiendan que lo que está pasando en el trabajo en el lugar de trabajo es algo que ellos tienen que controlar ellos pueden controlar esto porque ellos son los que están creando las condiciones laborales entonces si las compañías les importan cuáles son esas consecuencias bueno primero tienen que saber que hay consecuencias creo que muchas compañías no se dan cuenta de cuán dramáticas son las consecuencias de sus condiciones laborales para la salud de sus trabajadores pero que algunas de las personas que son responsables en suramericana en sura por ejemplo entiendan escuchen estas charlas y entiendan que tenemos que tener políticas de buena salud y para reducir los estresores laborales y pensar en maneras en las que los estresores se puedan reducir como parte de la compañía de seguros debería estar incentivando a las compañías a que mejoren sus condiciones laborales como condición para prestar ese seguro por ningún motivo bueno algunas compañías lo hacen en Estados Unidos sus casos de enfermedad bajan sus costos bajan los costos de seguro bajan también si uno tiene menos personas enfermas las compañías hacen esto pues no vamos a tener estándares nacionales porque las compañías tienen que ver que esto les interesa y tienen que apoyarlo las compañías son el factor más importante para hacer políticas bien los individuos deben demandar esto pedirlo exigirlo porque han entendido que el trabajo los están firmando y las empresas tienen que hacerlo porque entienden que una fuerza laboral segura les interesa tenemos Alemania por ejemplo que se esfuerza muchísimo para proporcionar condiciones saludables de trabajo ellos han entendido esto y han mejorado sus costos y tenemos que hacer esto en otros países además de Alemania en Estados Unidos estamos muy lejos de tener un trabajo saludable la mayoría de las compañías en Estados Unidos no tienen ni idea de qué les hablo cuando hablo de esto lamentablemente el tiempo se nos acaba no fue posible presentar todas las preguntas y me presento disculpas a aquellos que enviaron preguntas que no alcancé a presentar algunas de ellas van a ser tratadas en otras sesiones por eso no les di prioridad porque traté de priorizar aquellas que tenían que ver fundamentalmente con asuntos cardiovasculares pero algunos de estos temas que ustedes han enviado y que no fueron presentados hoy tengan la certeza de que van a ser tocados en algunas sesiones más adelante finalmente Peter muchas gracias otra vez por tu disposición por tu amor por ese trabajo por todo lo que haces por tener cosas disponibles para las personas y para las empresas yo les quiero hacer propaganda más adelante un buen tiempo más adelante Peter va a hacer una sesión con Sebastián Segura en la que van a mostrar páginas donde pueden tener ustedes recursos en las páginas para evaluar o para hacer intervenciones eso será más adelante y yo desde ahora le estoy haciendo propaganda a esa sesión porque allí van ustedes a tener un montón de información y de recursos que pueden utilizar gratis ok buenas tardes Sebastián tú quieres cerrar supongo Viviola muchas gracias reiterar el agradecimiento a Peter por haber aceptado esta invitación el agradecimiento a ti Peter muchas gracias un agradecimiento muy especial también a Viviola por la coordinación y el diseño de este programa pedagógico a Laura por su traducción y a Simón por apoyarnos en todo el proceso de este evento recuerde que el otro viernes vamos a tener el privilegio de escuchar al doctor Arturo Juárez que nos va a hablar sobre burnout vamos a entender qué significa esto y cómo está afectando la salud y de cada uno de nosotros entonces un agradecimiento muy especial de nuevo a cada uno de ustedes recuerden que esta presentación esta charla queda grabada en el transcurso de la tarde va a quedar disponible en la página de las memorias y a través del video que queda en YouTube ustedes pueden añadir comentarios si lo desean y hacer nuevas preguntas procuraremos estar mirando y revisando la posibilidad de responder de nuevo un agradecimiento muy muy especial a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad